Hoy leeremos El Campanario, un libro de Herman Melville. Antes de empezar el relato, el autor incluye tres frases, de un manuscrito privado, que leemos a continuación. Como negros, esos poderes pertenecen malhumoradamente al hombre, atentos a su amo superior. Mientras sirven, planean su venganza. El mundo es apoplético, con la vida lujosa de la ambición, y la apoplejía tiene su caída. Buscando conquistar una libertad más amplia, el hombre no hace más que extender el imperio de la necesidad. Y después de estas tres frases que dan cierto sentido al relato de Herman Melville, damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El Campanario Un relato de Herman Melville En el sur de Europa, cerca de una antes lozana capital, hoy con el húmedo moho gangrenando su esplendor, En el centro de una llanura, se alza lo que, desde la distancia, parece el negro y musgoso tocón de algún inconmesurable pino, caído, en días olvidados, con Anak y el Titán. Como en todas partes donde cae un pino, su disolución deja un musgoso montículo, la última sombra arrojada por el tronco que ha perecido, nunca alarcándose, nunca encogiéndose, insensible a las aleteantes falsedades del sol, una sombra inmutable, y una auténtica medida que procede de la postración. Así que, hacia el oeste, de lo que parece el muñón, una recialanza de ruina llena de líquenes cruza la llanura. Desde la copa de ese árbol, que nidaba de extraños pájaros, campanilleó con sus plateadas gargantas. Un pino de piedra, un aviario metálico en su copa, el campanario erigido por el gran mecánico, el profano expósito Banadona. Como la de Babel, su base se aposentó sobre una elevación de tierra renovada, subsiguiente al segundo diluvio, cuando las aguas de las eras oscuras se secaron, y el verdor apareció de nuevo. No es extraño que, después de una inmersión tan larga y profunda, la jubilosa expestación de la raza flotara, como los hijos de Noé. Hacia la aspiración de Schindler. En su firme resolución, ningún hombre de aquel periodo fue más allá que Banadona en Europa. Enriquecido por el comercio con el levante, el estado donde vivía, votó disponer del más noble campanario de Italia. Su reputación hizo que fuera asignado como arquitecto del mismo, piedra a piedra, mes tras mes, se alzó la torre, alta más alta, con lentitud de caracol en su paso, pero antorcha o cohete en su orgullo. Después de irse los albañiles, el constructor, de pie a solas en la siempre ascendente cima, al cierre de cada día, observaba que cada vez dominaba desde más arriba muros y árboles. Permanecí allí hasta altas horas de la noche, envuelto en planes de otros y aún más encumbrados empeños. Aquellos en torno a los cuales se reunirían las multitud en los días de precepto, colgándose de los vastos postes del andamiaje como marineros en las velas o abejas en las ramas, sin importar el polvo y el barro ni las esquirlas de piedra que caían, en un homenaje que le inspiraba aún más hacia su autoestima. Y, finalmente, llegó la fiesta de la torre. Al sonido de las violas, la última piedra se elevó lentamente en el aire y, en medio de los disparos de ordenanza, fue depositada en el nicho final por las propias manos de Panadona. Luego, subiendo sobre ella, se mantuvo erguido, solo, con los brazos cruzados, contemplando la blanca cima de los azules alpes de tierra adentro y las aún más blancas crestas de los alpes aún más azules junto a la orilla. Un espectáculo invisible desde la llanura. Invisible también desde allí, desde el momento en que volvió sus ojos hacia abajo cuando, como el resonar de cañones, llegó hasta él el estallido de los aplausos de la gente. Lo que más les había agitado había sido ver con qué serenidad el constructor permanecía de pie allí, a cien metros de altura, sobre una percha sin ninguna protección. Aquello nadie excepto él se había atrevido a hacerlo. Pero él había hecho mismo a cada estadio de la construcción mientras la roca crecía bajo sus pies, y esa disciplina había dado ahora su último fruto. Ya poco quedaba excepto las campanas. Estas, en todos sus aspectos, tenían que corresponder a su receptáculo. Las más pequeñas fueron fundidas sin problemas. Le siguió una altamente adornada de singular construcción prevista para ser colgada de una manera desconocida hasta entonces. La finalidad de aquella campana, su movimiento rotatorio y su conexión con la maquinaria del reloj, ejecutada también al mismo tiempo, serán mencionados más adelante. En la erección, campanario y torre del reloj se unieron en una sola cosa. Aunque, antes de aquel periodo, tales estructuras habían sido comúnmente construidas separadas, como atestiguan el campanil y la torre del orio de San Marcos. Pero era la gran campana ceremonial donde el fundidor deseaba reunir su más atrevida habilidad. En vano le previnieron algunos de los menos entusiastas magistrados, diciendo que aunque realmente la torre era titánica, debían señalarse un límite al peso de sus masas hostilantes. Sin dejarse amilanar, preparó su gigantesco molde dentado con figuras mitológicas. Alimentó sus fuegos de pino balsámico, fundió su estaño y su cobre y, arrojando en ellos mucha plata, contribuida por el espíritu público de los nobles, soltó la marea. Los metales liberados aullaron como jaurías. Los trabajadores se echaron hacia atrás. A través de su alarma se temió un daño fatal para la campana. Valiente como Sadrach vanadona corriendo hacia el resplandor, golpeó con fuerza al principal culpable con el poderoso cucharón de la colada. De la parte herida saltó una astilla, que fue a parar a la bullente masa, donde se fundió inmediatamente. Al día siguiente fue descubierta cuidadosamente una parte del trabajo. Todo parecía correcto. La tercera mañana, con idéntica satisfacción, fue descubierta hasta un poco más abajo. Al final, como si llegara algún antiguo rey de Tebas, toda la masa enfriada fue desenterrada. Todo estaba bien excepto en un extraño punto. Pero como no permitía que nadie le ayudara en estas inspecciones, ocultó la imperfección, con una preparación que nadie mejor que él sabía cómo hacer. El vaciado de una masa tan enorme significaba un triunfo no pequeño precisamente para el vaciador. Uno. También que el Estado no desteñaba en compartir. El homicidio fue pasado por alto. Calitativamente fue imputado a un repentino transporte de pasión estética, no a una cualidad infame. Una coz de un corcel árabe. Ningún signo de maldad, solo sangre. Rechazada su felonía por el juez, recibida la absolución por el sacerdote, ¿qué más hubiera podido desear nunca la conciencia más enfermiza? Honrando la torre y a su constructor con otra fiesta, la república fue testigo de la colocación de las campanas y el reloj ante una pompa y un espectáculo superiores al anterior. Siguieron por parte de Vanadon a algunos meses de soledad más acentuada que lo habitual. No era desconocido que se dedicaba algo para el campanario, quería completarlo, hacer algo superior a todo lo que había hecho hasta entonces. La mayoría de la gente imaginó que el diseño implicaría un vaciado como las campanas, pero aquellos que se creían poseedores de más perspicacia agitaban la cabeza señalando que no por nada mantenía al mecánico tan en secreto el asunto. Mientras tanto, su reclusión hacía que su trabajo se viera rodeado más o menos por este tipo de misterio perteneciente a lo prohibido. Al cabo de poco tiempo hizo que un pesado objeto fuera subido al campanario envuelto en un saco o tela oscuro. Un procedimiento que empleaba a veces en el caso de la elaborada pieza de escultura o estatua que pensaba para donar la fachada de un nuevo edificio. El arquitecto no deseaba exponer a los ojos críticos hasta instalarla todo terminado en su lugar correspondiente. Esa misma era la impresión ahora pero a medida que el objeto ascendía los que estaban presentes observaron o creyeron hacerlo que no era enteramente rígido sino que en cierta manera se doblaba. Finalmente cuando el oculto objeto alcanzó su altura final y visto imprecisamente desde abajo pareció casi entrar por el mismo en el campanario como si necesitara poca asistencia de la cabría un viejo y taimado herrero que estaba presente aventuró la sospecha de que no era otra cosa que un hombre vivo. Aquella suposición fue considerada estúpida mientras el interés general no conseguía hallar otra. no sin reparos por parte de vanadona el magistrado jefe de la ciudad con un asociado ambos viejos siguieron a lo que parecía una imagen torre arriba pero llegados al campanario tuvieron poca recompensa aparándose plausiblemente mientras de los misterios concedidos de su arte el mecánico se negó a dar ninguna explicación los magistrados miraron hacia el envuelto objeto que para su sorpresa parecía haber cambiado ahora su actitud o quizá ésta había quedado oculta antes por el violento soplar del viento ahora parecía sentado sobre alguna especie de armazón o silla contenida dentro del dominó observaron que cerca de la parte superior en una especie de cuadrado al entramado de la tela ya fuera por accidente o a propósito tenía su doblez parcialmente caído y por el cruce asomaban algunos hilos aquí y allá como si formaran una especie de entramado propio si era a causa del ligero viento que se agitaba a través de la piedra o no o solo sus propias imaginaciones perturbadas es inseguro pero creyeron discernir una especie de tembloroso movimiento como de muelles en el dominó nada ya fuera incidental o insignificante nada escapaba a sus intranquilos ojos entre otras cosas descubrieron en un rincón un tazón de barro medio corroído y parcialmente incrustado y uno susurró al otro que aquel tazón era como el que uno ofrecería burlonamente a los sabios de alguna estatua de bronce o quizá aún peor pero al ser interrogado el mecánico dijo que el tazón era usado simplemente sus fundiciones y describió su finalidad en pocas palabras un tazón para probar las condiciones de los metales en fusión añadió que había ido a parar al campanario por pura casualidad de nuevo y de nuevo contemplaron el dominó como si alguna sospecha incógnita una máscara veneciana se vieron agitados por todo tipo de vagas aprehensiones incluso llegaron a temer que cuando ellos descendieran el mecánico aunque sin ningún compañero de carne y hueso con él no quedara solo a sus espaldas afectando una cierta alegría ante su inquietud el mecánico le suplicó que le disculparan y extendió una burda tela de lona entre ellos y el objeto mientras tanto trató de interesarles en su otro trabajo y ahora que el domino estaba fuera de su vista ya no permanecieron insensibles a las maravillas artísticas que yacían en su interior maravillas vistas ya anteriormente pero en un estado aún no terminado porque desde la instalación de las campanas nadie excepto el fundidor había entrado en el campanario era un rasgo característico suyo el que incluso en los detalles no permitiera que otra persona hiciera lo que podía hacer él sin demasiada pérdida de tiempo así durante las últimas semanas había dedicado todas las horas que no empleaba en su secreto diseño a elaborar las figuras en las campanas la campana del reloj particularmente atrajo ahora su atención bajo un paciente sin cel la latente belleza de sus adornos antes oscurecidos por la incidencia enturbiadora del vaciado de aquella belleza en su más tímida gracia había sido ahora revelada rodeando toda la campana doce figuras de alegres muchachas con guirnaldas cogidas de la mano danzaban en un anillo coral las propias horas encarnadas van adona dijo el jefe esta campana supera todas las demás nada podría ya mejor la ley oyendo un ruido fue eso el viento el viento excelencia fue la tranquila respuesta pero las figuras no dejan de tener sus fallos todavía necesitan algunos retoques cuando estos les hayan sido dados y el bloque de allá señalando hacia la lona cuando aman así es como le llamo y lo quiero decir cuando aman se ha colocado en este altivo árbol entonces caballeros me sentiré enormemente feliz de recibirlos de nuevo aquí la equivoca referencia al objeto causó un cierto regreso de la inquietud sin embargo por su parte los visitantes eludieron cualquier otra alusión a ello no deseosos quizá de dejar que el expósito viera lo fácilmente que podía con su arte plebeyo agitar la plácida dignidad de los nobles bien vanadona dijo el jefe cuánto falta para que estés preparado para poner en marcha el reloj de modo que suenen las horas nuestro interés no menos que en el propio trabajo hace que nos sintamos ansiosos por asegurar vuestro éxito la gente también observad están gritando ahora decid la hora exacta en que estaréis preparado mañana excelencia si escucháis o aunque no lo hagáis no importa oiréis una extraña música al golpe de la una sonará por primera vez la campana señaló la campana adornada con muchas y guirnaldas y el golpe será dado aquí donde la mano de una sujeta la de dos el golpe de la una incidirá sobre este amoroso contacto mañana pues a la una en punto mientras el golpe incide aquí exactamente aquí adelantándose y apoyando su dedo sobre el lugar exacto ese pobre mecánico se sentirá una vez más enormemente feliz de rendir vasallaje a su audiencia en esta su desordenada tienda adiós hasta entonces ilustres magníficos y estad atentos al primer golpe de vuestro vasallo ocultando en su inmóvil y volcánico rostro el ardiente resplandor que brillaba dentro de él como una fragua avanzó con ostentosa deferencia hacia la trampilla como para escoltar su salida pero el magistrado más joven un hombre de buen corazón turbado ante lo que parecía un cierto destensardónico que asomaba acechante debajo del porche humilde de expósito y con su simpatía cristiana más inquieta por él que por sí mismo imaginando nebulosamente lo que podía ser el destino final de aquel cínico solitario no quizás influenciado por lo extraño en general de todas las cosas que le rodeaban aquel buen magistrado miró tristemente de reojo apartando la vista del otro y su ojo captó la expresión del inalterable rostro de la hora una ¿cómo es esto Vanadona? preguntó modestamente una parece distinta de sus hermanas en el nombre de Cristo Vanadona saltó impulsivamente el jefe atraída por primera vez su atención hacia la figura por la observación de su ayudante el rostro de una se parece exactamente al de Débora la profetisa tal como fue pintada por el florentino del fonca seguramente Vanadona siguió diciendo modestamente el otro magistrado nos tenía la intención de hacer que las doce horas se exhibieran el mismo aire de alegre abandono pero ves la sonrisa de una parece más bien fatal es diferente mientras su afable ayudante hablaba el jefe miraba inquisitivamente de él al fundidor como si se sintiera ansioso por averiguar cómo era explicada la discrepancia mientras su pie rozaba la trampilla de salida Vanadona dijo excelencia ahora que siguiendo vuestro inquisitivo ojo contemplo el rostro de una percibo que he hecho alguna pequeña diferencia pero mirad en torno a toda la campana y no descubriréis dos rostros que se correspondan exactamente porque hay una ley en el arte pero el frío viento se está levantando esta celosía es una pobre defensa permitidme oh señorías que os conduzca al menos durante parte de vuestro camino aquellos que se ocupan del bienestar del público deben ser cuidadosamente atendidos respecto a la expresión de una estabais diciendo Vanadona que había una cierta ley en el arte observó el jefe mientras los tres descendían ahora por la escalera de piedra por favor decidme entonces perdón en otra ocasión excedencia la torre es un lugar húmedo no descansaremos un poco aquí y quiero oírlo aquí hay un descansillo amplio y pese a estas rendijas azotamento no hay aire y si bastante luz habladnos de vuestra ley y detalladamente puesto que insistís excelencia sabed que hay una ley en el arte que prohíbe la posibilidad de duplicados hace algunos años puede que lo recordéis grabé un pequeño sello para vuestra república que llevaba como divisa principal la cabeza de vuestro propio antepasado su ilustre fundador puesto que era necesario para el uso normal tener innumerables impresiones para balas y cajas grabé toda una placa que contenía un centenar de esos sellos aunque por supuesto mi intención era ser ese centenar de cabezas iguales y me atrevo a decir que la gente piensa que lo son si las examináis atentamente veréis que ninguno de esos cinco veintenas de rostros puesto lado a lado son exactos el aspecto es grave en todos ellos pero también diverso en algunos benévolo en otros ambiguo en otros o tres tras un atento escrutinio incipientemente maligno sin que sea necesario más que la variación de las sombras de unos pelos en torno a la boca para conseguir eso ahora excelencia transmuta de la gravedad general en alegría y limitad esas variaciones a las doce que he descrito y decirme no tendréis aquí mis horas y una será una de ellas pero me gustaría eh no ha sido eso una pisada arriba el mortero excelencia a veces cae al suelo del campanario de la arcada de hallado de la sillería no ha sido revestida tendré que ocuparme de ello como iba a decir por una parte me gusta esta ley que prohíbe los duplicados evoca espléndidas personalidades sí excelencia esa extraña y para vos incierta sonrisa y esos ojos de una que miran a lo lejos encajan muy bien con vanadona hey ¿estáis seguros de que no queda ningún alma arriba? ningún alma excelencia podéis estar seguros ningún alma de nuevo el mortero no cayó mientras nosotros estuvimos allí oh en vuestra presencia excelencia sabía muy bien cuál era su lugar sonrió suavemente vanadona pero una dijo el otro magistrado parecía mirarnos intensamente hubiera jurado que os había elegido a vos entre nosotros tres sí lo hizo posiblemente debió ser debido a su delicada percepción excelencia como vanadona no os comprendo no importa no importa excelencia pero el viento ha cambiado y está soprando a través de las aberturas permitidme que os escolte un poco más y luego os suplico perdón pero el trabajador tiene que volver a su trabajo puede que sea estúpido señor dijo el magistrado más joven mientras desde el tercer rellano iniciaban su descenso sin escolta pero de algún modo nuestro gran mecánico me emociona de una forma extraña bien hace apenas un instante cuando respondió de una forma tan arrogante su expresión parecía la de sí será el miserable enemigo de dios en el cuadro de fonca y esa joven débora esculpida también y ese vamos vamos replicó el jefe un simple capricho ¿debora? ¿dónde está jael por favor? ah dijo el otro mientras salían de la torre ah señor veo que habéis dejado tras de vos vuestros temores junto con el frío y la penumbra pero los míos incluso en este soleado aire permanecen se había producido un sonido justo detrás de la puerta de la torre de donde habían emergido se volvieron y vieron que se cerraba se ha deslizado detrás de nosotros y nos han cerrado fuera sonrió el jefe pero esta es su costumbre se hizo la proclama de que al día siguiente a la una después del mediodía el reloj golpearía por primera vez y gracias al poderoso arte del mecánico con inhabituales acompañamientos pero cuáles serían estos era largo que nadie podía decir todavía el anuncio fue recibido con vítores para aquellos que decidieron acampar en torno a la torre toda la noche hubo luces brillando a través de la celosía del campanario en la parte superior que sólo desaparecieron con la llegada del sol matutino se oyeron también extraños sonidos detectados por aquellos que observando ansiosamente no se dejaron trastornar mentalmente sonidos no sólo de resonar de herramientas sino también al menos eso se dijo gritos y lamentos medio reprimidos como como los que podían brotar de alguna máquina fantasmal sobrecargada el día vino lentamente parte de la concurrencia pasaba el tiempo con canciones y juegos hasta que al fin el gran sol rodó impreciso como una pelota de fútbol sobre la llanura al mediodía la nobleza y los principales ciudadanos acudieron en cabalgada de la ciudad y también un guardia de soldados con música para mejor honrar la ocasión sólo una hora más la impaciencia creció los hombres sujetaban febrilmente sus relojes entre sus manos mirando atentamente sus esferas luego echando el cuello hacia atrás y mirando hacia el campanario como si el ojo pudiera predecir lo que sólo sería captado por el oído porque todavía no había ninguna esfera en el reloj de la torre la manecilla de las horas de un millar de relojes convergía ahora hacia la cifra una de la que sólo la separaba el grosor de un cabello un silencio como la expectativa de algún silo invada la hormigueante llanura de pronto un apagado e impreciso sonido parecido a un campanilleo apenas audible de hecho a los círculos exteriores de la gente descendió pesadamente del campanario al mismo momento cada hombre miró inexpresivamente a su vecino todos los relojes se alzaron todas las manecillas de las horas estaban en había pasado ya la cifra una ningún sonido de campana llegó desde la torre la multitud se volvió tumultuosa tras aguardar unos instantes el magistrado jefe después de ordenar silencio llamó al campanario para saber qué cosa imprevista había ocurrido allí ninguna respuesta gritó de nuevo y luego una tercera vez todo siguió en silencio a su orden los soldados abrieron por la fuerza la puerta de la torre después estacionando guardias para defenderles de la hora excitada multitud el jefe acompañado de su anterior asociado ascendió por las retorcidas escaleras a media ascensión se detuvieron para escuchar ningún sonido subieron más a prisa y alcanzaron el campanario pero en el umbral se sobresaltaron ante el espectáculo que se ofreció a sus ojos un spaniel que sin que ellos se dieran cuenta les había seguido hasta allí permanecía estremecido junto a sus pies como si se hallara delante de algún acechante monstruo desconocido o más bien como si hubiera osmeado unos pasos que conducían a algún otro mundo vanadona estaba allí tendido postrado y sangrante en la base de la campana que había adornado con muchachas y guirnaldas estaba al pie de la hora una su cabeza coincidía en línea vertical con su mano izquierda unida a la de la hora dua con el rostro abatido cerniéndose sobre él como si el de Jael sobre el de la sierra en su tienda con la estaca clavada en la sien estaba el domino ahora ya no envuelto tenía piernas y parecía de arcilla escamosa lustrosa como la quitina de un escarabajo dragón estaba amanillado y sus brazos juntos estaban alzados como si con sus manillas en vez de golpeador fuera la víctima golpeada uno de sus pies algo adelantado estaba inserto debajo del cuerpo muerto como en el acto del apartado de un puntapié la incertidumbre se extiende sobre lo que ocurrió a continuación sería natural suponer que los magistrados en un primer momento retrocederían eludiendo un inmediato contacto personal con lo que estaban viendo al menos por un tiempo debieron permanecer inmóviles en una involuntaria duda quizá en una más o menos horrorizada alarma lo cierto es que abajo fue llamado un arcabucero y algunos añaden que su subida fue seguida por un feroz zumbido como el repentino liberar de un potente muelle junto con un sonido acerado unió un montón de espadas hubieran sido dejadas caer sobre el pavimento y que esos sonidos entremezclados resonaron por toda la llanura atrayendo todos los ojos hacia el campanario de donde a través de la celosía brotaron pequeñas volutas de humo algunos aseguraron que fue el spaniel enloquecido por el miedo el que recibió el disparo otros lo negaron lo cierto es que el spaniel no volvió a ser visto nunca y probablemente por alguna razón desconocida compartió la sepultura del dominó que ahora se relatará porque fueran cuales fuesen las anteriores circunstancias una vez pasado el instintivo pánico inicial o eliminados todos los fundamentos para un miedo razonable los dos magistrados con sus propias manos envolvieron de nuevo la figura en el sudario caído sus pies que antes lo habían albergado aquella misma noche fue bajado secretamente al suelo trasladado sobreplicemente a la playa llevado hasta el mar abierto y hundido allí sin que posteriormente ni siquiera en las horas de más alegre camaradería ninguno de los dos hombres revelara jamás todos los secretos del campanario la solución popular al insondable misterio del destino del fundidor implicaba más o menos algún elemento sobrenatural pero algunas mentes menos a científicas pretendieron hallar una cierta dificultad en aceptar esto en la cadena de acontecimientos circunstanciales trazada puede haber o tal vez algún eslabón ausente pero como la explicación en cuestión es la única que la tradición ha conservado de forma explícita a falta de una mejor aquí quedará expuesta pero en primer lugar es de requisito presentar la suposición sostenida cerca del motivo y el modo con su origen del designio secreto de vanadona que las mentes arriba mencionadas creyeron penetrar tanto en el alma como en el acontecimiento la revelación implicará indirectamente referencia a asuntos peculiares ninguno de ellas muy claro más allá del tema inmediato en aquel periodo ninguna gran campana había sido hecha sonar de otro modo distinto a como hasta el presente por agitación de un badajo en su interior mediante cuerdas la percusión desde el exterior ya fuera por medio de una complicada maquinaria o fuertes hombres armados con pesados partillos estacionados en el campanario o en garitas de sentinera al aire libre según la campana estuviera expuesta o resguardada fue observando estas campanas al aire libre con los hombres de guardia en el campanario que las hacían sonar que el fundidor derivó se opinaba la primera sugerencia de su esquema perchada sobre un gran pilón o espira la figura humana vista desde abajo se ve afectada por una reducción tal del tamaño aparente que sus rasgos inteligentes resultan borrados no refleja ninguna personalidad en vez de reflejar volición sus gestos se parecen más bien a los automáticos brazos de un telégrafo en consecuencia meditando acerca del aspecto puramente de polichinela de la figura humana contemplada de ese modo se le ocurrió indirectamente a vanadona el diseñar algún agente metálico que diera la hora con su metálica mano con una precisión aún mayor que una mano viva y más aún puesto que el hombre de guarda en el campanario saliendo de su refugio en los periodos determinados caminaba hacia la campana con su maza alzada para golpearla vanadona decidió que su invención poseyera también el poder de la locomoción y junto con ella la apariencia al menos de inteligencia y voluntad si las conjeturas de aquellos que afirmaban conocer las intenciones de vanadona eran hasta aquí correctas su espíritu no habría sido excesivamente emprendedor pero no se detenían en este punto la idea básica era que efectivamente su diseño había sido promovido en primer lugar por la visión del guardia en el campanario y confinada a la confección de un sutil sustituto para él sin embargo como es a menudo el caso con los creadores de proyectos por insensibles gladiaciones avanzando desde metas comparativamente pigmeas hasta otras titánicas el esquema original había alcanzado en sus finalidades anticipadas un grado de atrevimiento sin precedentes seguía dedicando sus esfuerzos a la figura locomotora para el campanario pero sólo como tipo parcial de una criatura ulterior una especie de enorme esclavo adaptando además en un grado que difícilmente pueda ser imaginado a las conveniencias y glorias universales de la humanidad proporcionando nada menos que un suplemento a los seis días de trabajo proporcionando a la tierra un nuevo siervo más útil que el buey más rápido que el delfín más fuerte que el león más astuto que el mono más industrioso que la hormiga más feroz que la serpiente y sin embargo en paciencia otro mulo todas las excelencias de las criaturas surgidas de las manos de Dios y que servían al hombre iban a ver allí una mejora y además verse combinadas todas en una talus iba a ser el nombre del esclavo para todo talus el esclavo de hierro de vendadona y a través suyo del hombre aquí aquí puede pensarse que si estas últimas conjeturas acerca de los secretos del fundidor no eran erróneas entonces debiera estar inmediatamente infectadas por las más locas quimeras de aquella época yendo más allá de Alberto Magno y Cornelio Agripa pero se demostró lo contrario pese a lo maravilloso de su diseño pese a trascender aparentemente no sólo los límites de la invención humana sino también los de la creación divina los medios propuestos para ser empleados se supone que se hallaban confinados dentro de las sobrias formas de la sobria razón se afirmaba que hasta un grado que iba más allá del escéptico destén vanadona no había mostrado la menor simpatía por ninguna de las vanamente gloriosas irracionalidades por ejemplo no había llegado a la conclusión con los visionarios entre los metafísicos de que entre las más delicadas fuerzas mecánicas y la más ruda vitalidad animal podía descubrirse algún germen de correspondencia esta idea compartía poco del entusiasmo de algunos filósofos naturales que esperaban mediante inducciones fisiológicas y químicas llegar al conocimiento de la fuente de la vida y así se calificaban a sí mismos como aptos para fabricarla y mejorarla mucho menos tenía algo en común con la tribu de los alquimistas que buscaban a través de una especie de encantamiento evocar alguna sorprendente vitalidad a partir del laboratorio como tampoco había imaginado siguiendo la corriente de algunos esperanzados teósofos que a través de la fiel adoración del altísimo algunos de sus poderes pudieran descender hasta el hombre vanadona un materialista práctico había apuntado hacia lo que debía alcanzarse no por la lógica no por el crisol no por los conjuros no por los altares sino por los simples martillos y banco de trabajo en otras palabras resolver la naturaleza robarle algo intrigar más allá de ella procurarse algo que la atara a su mano no eso de una vez por todas no habían sido sus objetivos sino sin pedirle favores a ningún elemento ni ningún ser por sí mismo rivalizar con la naturaleza ganarla y dominarla avanzaba hacia su conquista con él el sentido común era de urgia la maquinaria milagro prometeo el nombre heroico para el maquinista el hombre el auténtico dios sin embargo en este paso inicial en lo que al autómata experimental para el campanario se refería se permitió jugar un poco o quizá lo que parecía juego no era más que una utilitaria ambición extendida colateralmente en su figura la criatura para el campanario no debía ser modelada según los esquemas humanos ni los de ningún animal ni siquiera según los ideales por alocados que fueran de las antiguas fábulas sino igualándolo en aspecto al hecho de que cualquier organismo es un producto original cuanto más terrible de contemplar mejor esas pues eran las suposiciones respecto al esquema actual y sus reservadas intenciones como el umbral de todo ello las cosas se desarrollaron hacia la catástrofe que lo estropeó todo o mejor dicho cuál fue la conjetura ahí es lo que veremos a continuación se creía que el día anterior a la fatalidad una vez se marcharon sus visitantes vanadón había desembarcado la imagen en el campanario la había ajustado y la había colocado en el lugar previsto una especie de garita de centinela en un rincón del campanario en pocas palabras durante la noche y parte de la siguiente mañana se había dedicado a arreglar todo lo relativo al dominó la salida de la garita cada 60 minutos deslizarse a lo largo del sendero señalado que formaba como un riel avanzar hacia la campana del reloj con las manillas alzadas golpear en una de las doce uniones de las veinticuatro manos luego dar la vuelta rodear la campana y retirarse a su puesto donde debería guardar otros 60 minutos antes de repetir el mismo proceso la campana mientras tanto a través de un hábil mecanismo giraría sobre su eje vertical a fin de presentar a la maza que descendería sobre ella las manos unidas de las dos figuras siguientes cuando ésta debiera golpear las dos las tres y así sucesivamente hasta el final la musicalidad de aquella campana había sido tratada de tal modo en la fusión mediante algún ignoto arte que había parecido con su originador que cada uno de los golpes sobre las veinticuatro manos emitiría su propia resonancia pero el mágico y metálico extranjero nunca llegó a dar más de un golpe sobre el mágico metal en el cual vanadona había dejado clavada su ambiciosa vida porque después de haber introducido la criatura en la garita del centinela ajustándola para que a partir de entonces saliera de ella las horas previstas ésta no debería emerger de ella hasta la una pero entonces emergería infaliblemente y después de aceitar diestramente el camino por el que debería deslizarse se supone que el mecánico se apresuró hacia la campana para dar los últimos toques a sus esculturas como cualquier auténtico artista allá quedó absorto y su ensimismamiento se vio intensificado parece ser por su deseo de eliminar aquella extraña expresión en una que ante los demás había tratado con tal despreocupación pero que en secreto posiblemente debía estar desgarrando su alma y así en el intervalo olvidó a su criatura la cual sin olvidar su deber y según los dictados de su creación y el extracto desenrollar del resorte de su mecanismo abandonó su puesto en el momento exacto se deslizó silenciosa por su bien aceitado camino hacia su objetivo y apuntando a la mano de una para desgranar una clamarosa nota golpeó sordamente el cerebro de vanadona que se hallaba interpuesto en su camino vuelto de espaldas a ella listos para el segundo martillazo cuando llegara su momento el cuerpo caído interrumpía el camino de regreso de la criatura así que allí se quedó inmóvil medio inclinada sobre belladona como si estuviera susurrando algún terror post-mortem el cincel yacía caído de la mano pero al lado de la mano el frasco de aceite estaba derramado a través del camino de hierro ante aquel desgraciado final consciente del raro ingenio del mecánico la república decretó para él un solemne funeral se decidió que la gran campana cuya fundición se había visto comprometida por la timidez del desgraciado trabajador sonara en el momento de la entrada del ataúd en la catedral el hombre más robusto de la región recibió el encargo de hacerla sonar pero mientras los porteadores del féreto entraban en el porche de la catedral lo único que llegó a sus oídos procedente de la torre fue un sonido roto y desastroso como el de algún desprendimiento alpino luego solo silencio mirando hacia atrás vieron que la parte superior del campanario se había hundido parcialmente de un lado después se supo que el fuerte campesino que tenía a su cargo la cuerda a la campana deseando probar toda su gloria había dado la cuerda a un concentrado tirón la masa se estremeció demasiado poderosa para su anclaje y extrañamente débil en alguna parte en su extremo superior se había soltado de sus ataduras había reventado un lado del campanario y había caído dando vuelta sobre sí misma por un lado de la torre y todos los cien metros hasta el blando césped de abajo enterrándose boca arriba hasta la mitad tras ser desenterrada se vio que la fractura principal se había iniciado en un pequeño punto junto a su corona el cual a ser raspado reveló un defecto engañosamente diminuto en la fundición un defecto que posteriormente había sido empastado con algún producto desconocido el refundido metal volvió volvió a su lugar en la superestructura reparada de la torre durante un año el coro metálico de pájaros cantó musicalmente por entre las esculpidas celosías y tracerías del campanario pero en el primer aniversario de terminación de la torre a primera hora de la mañana apenas amanecido antes de que la multitud la rodeara se produjo un temblor de tierra se oyó un fuerte y sorbo ruido el pino de piedra con toda su nidad de metálicos pájaros cantores yacía derribado sobre la llanura así el ciego esclavo obedeció a su amo cegador pero en obediencia lo mató así es el creador fue muerto por la criatura así la campana fue demasiado pesada para la torre así la principal debilidad de la campana fue allá donde la sangre del hombre le había salpicado su imperfección y así el orgullo se derrumbó en la caída fin el orgullo